Entonces, fui con Anthony, el que me recluyó el dochomel para que arreglara mi pelo, que está fatal. Ok, ok. Y le dije, ¿por qué no intentamos el look de Marta y Gareda en Niñas bien? Niñas mal. En Niñas mal, claro. Digo, ¿cómo no? En 2019. O sea, no se puede, ya sabes. ¿Ya no aplica? Qué raro, yo pensaría que sí. Inés, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya sabes, la costumbre. No, sí. Sí. Hola, yo soy Inés Palacios y tenemos que hablar con la actriz, guionista y productora, Marti Gareda. No se preocupen, está vestida. Bienvenida. ¿Tengo los cuadritos o ya no? ¿Ya no? ¿Ya no están? Ah, ok, perfecto. Sí, estoy vestida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, estaba viendo Altered Carbon y me encantó esa fuerza que tiene tu personaje. Ah, sí, muy padre. Sobre todo en las escenas de acción. Ajá. ¿Quieres pelear conmigo? Ah, ok. Ok. Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tienes que subir la guardia y proteger tu cara, es lo más importante. Y a mí me enseñaron a pegar, no pegar, porque obviamente estás haciendo una serie, una película. Es decir, yo te voy a lanzar un golpe y tú vas a voltear la cara, ¿ok? Sí. Una, dos, tres. No, o sea, obviamente tienes que voltearla hacia el otro lado para que se vea como que te pegué. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok, va. Una, dos, tres. Ahí está. Se salió muy bien. ¿Puedo yo ahora? Ok. Ajá. Ajá. No. No, es que hay que llevar un entrenamiento especial, tal que no le calculas. No, pero es que... Yo vivo de esto. Yo aprendí a pelear sucio en la Ibero también. Claro. Ajá. 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 Me hacían unos trucos también. No, no, estoy segura. Luego me lo enseñé. Digo, tomé una clase de teatro en... Sí. En el primer semestre de la carrera. Ah, ok. ¿Alguien del elenco te preguntó qué significaban las groserías que decías en español? Sí. Y es muy difícil traducirles, o sea, traducir nuestras groserías como ellos, porque ellos como que básicamente solo tienen una. Ajá. F***. Exacto. No sabía que se podía decir. Ellos sí se puede decir f*** o no. Sí. No sé. Prácticamente tienen esa. O sea, para todo es así de, hey, tú, hijo de tu... Mita madre, ¿no? Ajá. Dice, hey, you f***. I'm going to s***. Ok, también tienen sonido. Sí. Pero... Pero es más rico... Es más rico decirlo en español. Sí. Y por ejemplo, otras que a ellos no les hacían sentido, como decir, ¿qué pedo? Como decían, ¿cuál es la traducción? Y yo, pues, what fart ¿No? Dicen, ¿qué? Como, what fart, ¿sí? What fart El pedo aplica para todo, además, ¿no? Está súper pedo You're super fart Hey, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? Hey, how are you? What fart Sí, qué pedo es una gran frase Es una gran frase O sea, tiene tanto significado Sí, yo hasta ahora encontré solo dos ¿Cuál otro más la encontraste? Esta verona Pedo de borracho ¿Qué pedo de qué pasa? No, de enojado también ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Pero sí, ¿qué pasa? Nada más que más enojado, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Estás en el ridículo? Pues, ¿qué pedo contigo? Estoy segura que tiene otra Sí, tengo un problema Hay un pedo Hay un pedo muy grande There's a big fart Big fart Ah, sí, sí, claro Muy bueno Uf, salvada Salvada ¿Cómo pronunció tu nombre? Martha, como de Martha Stewart O Marta de Villahermosa Marta de Villahermosa Aunque los gringos de repente me dicen Martha Y hay otros que cuando yo les digo, no, es que sin la H Bueno, mi nombre lleva H, pero sin que la pronuncien Sí Dicen Martha Hey, Martha ¿Y usas tu segundo nombre? ¿Y usas tu segundo nombre? No, no lo uso No Elba No ¿Cuál? Elba No, es cierto Elba No Lo que pasa es que no me gusta mi segundo nombre tan Ahorita ya me gusta más Ajá Porque se siente como exótico Así solito, Elba Ajá Tío No ¿No tienes el segundo nombre? Obviamente no Ah, ok Ah, está de Villahermosa Inés De la Ibero Palacios ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en Los Ángeles? Este, lo más raro que me haya pasado Estaba en un bar Con una amiga De estas mesas como muy largas Donde cada vez que tienes que ir al baño Todo el mundo se tiene que parar de la mesa Y te tienes que salir ¿No? De flojera Ajá Ajá Y entonces habíamos acabado de comer Y a mi amiga le empezó a doler el estómago Pero horrible 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 Y había una banda que estaba tocando Y justo en ese momento terminó de tocar la banda Y entonces me dice Por favor, acompaña al baño Me estoy sintiendo súper mal Y yo así, tranquila, ¿no? No, no, no Por favor, acompaña al baño Me siento mal Y yo dije, va a vomitar Bueno, va, te acompaño Nos paramos Todo el mundo se para de la mesa Salgo yo Y se me atora Mi suéter Yo traía un suéter Se me atora como en un garigol De la silla De la carrería y así Y entonces cuando lo trato de desatorar Quizá como le jalea el suéter Me doy la vuelta Me resbalo Me cacha Ryan Gosling Me cacha Ryan Gosling Ryan Gosling Me cacha Ryan Gosling Me dice ¿Estás bien? No, 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 no En serio Y yo Much better now En ese momento Estoy ahí Me dice ¿Estás bien? Y yo sí Y mi amiga Andrea La del estómago Empieza ¿No? ¿No? O sea, ya se le quitó el dolor de inmediato No, no, de presentamelo Y yo Ah, me acuerdo Y me dice Es un pacto Y yo Ah, sí Es un pacto El pacto Y le digo Ok, ok, ok Este Ryan Y él así de Ya Te quiero presentar No, en inglés Obvio Obvio En inglés No I want to introduce you to my friend Andrea Y Andrea así de No Yo Andrea Ryan Justo Te voy a decir Ryan Andrea Se le sale un Fart Ah, sí Se le sale No, 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 no ¿Sabes? No El sonoro Rugir del cañón Así Y entonces Ryan Gosling Se quedó como de What the fuck ¿No? Y entonces ¿Sabes qué hizo Andrea? Andrea me dijo Marta Pero obvio en inglés Para que la entendiera Ryan Gosling Marta Qué horror Te voy a llevar al baño No Mija Me echó loco Y me llevó corriendo al baño Y yo así Ah, no puedo creer lo que acabas de hacer Nos metimos al baño Entre que se reía y se pedoreaba Se reía y se pedoreaba Y yo así Eres una idiota ¿Qué pasó? No, y Ryan Gosling Cree que soy una pedora No Y ya Eso es lo más raro Que me ha pasado Viviendo el sexo No, pobre de tu amiga No, pobre de mí ¿Cómo pobre de mi amiga? Pero obviamente Ryan Se dio cuenta que era ella No No, tú crees ¿Cómo vas a ver? Se oyó un silencio Y se oyó el Cataplum O sea Ryan Gosling cree Que Marta y Gareda Se pedoreó En su Cara Literal No, no literal No fui yo No, no, no Oye ¿Es cierto que ibas a estar Y tu mamá también? Sí, iba a estar Y tu mamá también ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuve? Porque tenía que ser un desnudo ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hice? Exacto No, no sé Es que era un desnudo De aquí para abajo Estaba más Más chocho Ya Sí ¿Te has arrepentido De haber aceptado Algún papel? ¿De haber aceptado Algún papel? Ajá No Creo que todos los personajes Que he hecho hasta ahora Me han gustado mucho Ok No Y de no haber aceptado Un papel De no haber aceptado Un papel Pues creo que en cierto momento Me arrepentí De no haber aceptado Y tu mamá también Solo porque Es un placer Trabajar con Alfonso Cuarón Pero la verdad es que Creo que Tomé la decisión correcta Sí Oye ¿Tienes una peli nueva? Sí No manches Frida 2 La venganza No La venganza no No se llama La venganza Se llama Paraíso Perdido No manches Frida 2 Paraíso Perdido Pues qué título tan largo Está bien Este ¿Me platicas un poquito De la peli? Ok ¿Viste la 1? No ¿No viste la 1? Perdón No me importa No me importa Si no viste la 1 No importa Porque puedes ver esta Como si no hubiera visto la 1 Y no pasa nada La ¿Qué te pasa? Perdón Perdón Es que soy súper intensa Con las pelis Y odio los spoilers Ok Bueno, vela Está muy divertida Está muy chistosa Con Omar Chaparro Y te picando De hecho, Ulises ¿Trajiste la peli que te pedí? La quiero ver al rato Sí La dejé en el escritorio ¿Ulises? Renata ¿Ulises? ¿Ulises? Renata ¿Ulises? ¡Ulises! ¡Ulises! Estás bien Sí No, sí estoy bien Perdón Tuve una reflexión rarísima Estás bien rara, Marta Elba Sí Me encanta ¿Sabes qué me gusta hacer cuando conozco a alguien? ¿Qué? Darles un regalo ¿Ah, en serio? ¡Ah, qué padre! Así que te regalo esto ¡Ah, qué padre! Digo, quería mandarlo a hacer con mi cara Pero es difícil poner en un pin ¿Ustedes hubieran estado muy padre en tu cara? Estos rasgos Claro ¿De qué es esto? Es como institucional, ¿no? Proof, approve, cc ¿Qué cc? Muchísimas gracias Cultura colectiva Ah, ah Ok Gracias De nada De nada Muchas gracias Qué padre Lo voy a usar En algún momento ¿Qué? ¿Tú no me trajiste nada? No, no te traje nada Perdón Joder, qué pena ¿Qué? ¿Tenemos algo que regalarle? ¿No? ¿Nas galletas? Nada Chao Estuvo muy padre Me divertí mucho Y si les gustó A ustedes también la entrevista Denle click Denle like Pongan sus comentarios Y compártenla ¿Está bien o no? ¿Está bien? Épico Épico Ok Este ¿Es necesario? Estamos completamente vestidos ¿Lo estamos, Marta? ¿Lo estamos? ¿Qué? ¿Qué? $5